Y hacia arriba, o de nuevo, entonces, como voy hacia la derecha, pongo mi hebra hacia la derecha y la aguja debe salir por el lado izquierdo. Derecha, la aguja sale hacia este lado. Y subo. Puedo coger hebras de abajo, puedo coger solo las hebras de arriba, las que yo quiera. Cuando yo llegue a este punto, me puedo devolver. Y ya sabemos que cuando voy hacia allá, la hebra siempre sale hacia este lado. Y cuando vengo hacia acá, la aguja debe salir hacia el lado de allá. Entonces voy a hacer varias veces hasta que esto me simule un tronquito por este borde del árbol. Gracias.